Venimos trabajando hace más o menos unos 5 o 6 años, es una mesa que está integrada por muchas asociaciones, por importadores, importadores, productores, fraccionadores, digamos la que es parte de la industria. Lo importante de todo esto es que nosotros para seguir desarrollando nuestra actividad necesitábamos fondos, y esos fondos sí o sí siempre provienen de la parte gubernamental, entonces empezamos a evaluar la posibilidad de hacer una asociación civil, hoy gracias a Dios nace el 21 de septiembre del 2023, nace la mesa de legumbres y bueno esto nos va a permitir ya tener mayores fondos, mayor financiación para poder seguir investigando en tecnología de semillas, en diferentes cultivos que trabajamos sobre todo lentejas y arvejas. Yo creo que lo más importante hoy es una gran deficiencia que tenemos en tecnología de semillas, lo que hoy hace INTA es un esfuerzo enorme pero no alcanza, tenemos que ayudar a INTA, ayudar a la universidad con más investigación, con más tecnología, yo creo que es el puntapié inicial de todo, con una buena genética, con una buena tecnología, aumentamos producción, aumentamos deportaciones, aumentamos fraccionado, me parece que es clave, no es fácil, tendríamos que ir detrás de una ley de semillas para que eso suceda, vamos a intentar, vamos a trabajar sobre eso, creo que es la clave. Empezó ya hace varios años tímidamente con una clave que es la comunión de objetivos del sector público y del sector privado. Nos encontramos en una de estas reuniones que suele haber cuando se inicia un ciclo político con las nuevas autoridades, con los productores y les comentamos que sería bueno empezar a trabajar en conjunto. Ellos lo interpretaron enseguida y empezamos primero muy lentamente, muy temporádicamente a tener algunos logros como la participación en ferias, alguna ayuda para los viajes, para la participación en los eventos y poco a poco se fueron agregando más participantes del sector privado y mantuvimos a lo largo del tiempo y a través de diferentes administraciones el apoyo del sector público. Para Santa Fe la Mesa de Legumbres es un espacio realmente muy importante porque produce el 90% de las lentejas del país, ha bajado un poco en la arveja, ahora está alrededor del 20-25%, pero esto le va a dar un nuevo impulso a la producción, al procesamiento y a la exportación de estas dos especies donde Santa Fe es líder desde hace varios años. El INTA tiene un rol importante dado que la información que se genera en los ensayos, la generación de nuevas variedades, la información tecnológica referida al manejo del cultivo y a las nuevas demandas que a partir de la conformación de la mesa pueda llegar a tener, como por ejemplo el impacto del uso de fitosanitarios en los residuos de cosecha, eso es uno de los aspectos más importantes y contribuir con opiniones en todo lo que se está tratando actualmente en la mesa. Música 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 Música